El siguiente punto que quiero que sepan es que es un masternodo, un masternodo donde uno lo que hace es computadora especializada en una sola criptomoneda donde tú creas un wallet, depositas una cantidad de dinero o inviertes en esa moneda, la mantienes y el masternodo lo que hace es que tú lo pones al servicio de esa blockchain, de esa criptomoneda y lo que hace es estar haciendo pruebas de tu wallet, o sea va haciendo pruebas de entrada y salida de tu wallet, de las monedas que tú tengas ahí y va haciendo más eficiente la blockchain de esa criptomoneda, entonces cuando uno invierte en un masternodo es eso, tener un hardware especializado con una moneda y esa moneda se está confirmando que tu wallet maneja esa cantidad de monedas, entonces con eso los desarrolladores van confirmando, tú les ayudas poniendo tu inversión o tus criptomonedas ahí y poniendo un hardware y para eso se necesita un servidor, un servidor Linux por lo general, para poner un masternodo, es un servidor Linux que está operando dentro de la blockchain de una sola criptomoneda, entonces eso es un masternodo y obviamente te pueden dar rendimientos por poner ese servidor, lo puedes poner en tu casa o lo puedes poner en la nube y es factible, esos son los masternodos, el siguiente punto es que es el staking, el staking de criptomonedas que es una manera también de ganar monedas, es colocar simplemente ya no cantidades tan grandes ni hardware tan grande como un masternodo, sino simplemente una cantidad más pequeña de inversión en una moneda y hacer el staking por un tiempo determinado, quiere decir que lo vas a dejar fijo, que no puedes acceder a ese monto de inversión y que lo dejas igual haciendo pruebas, se llama proof of staking, pruebas de que tú tienes esas monedas y eso le va a ayudar igual a la blockchain a mejorar sus algoritmos, a los desarrolladores y vas a poder seguir manteniendo tus criptomonedas y obteniendo un rendimiento de ello, eso es el staking, en el staking de criptomonedas por lo general puedes ganar hasta un 6%, 5%, a veces un monto de un 12% anual, o sea, esos montos pueden ser pequeños, pero si te dejan algo de utilidad, bueno, para ya nada más dos términos más y terminamos, ¿qué es el trading? el trading de criptomonedas o el trading en la bolsa, pues significa comprar y vender, trading significa intercambio, entonces comprar y vender criptomonedas, eso es un tipo de trading, pero cuando haces trading de criptomonedas, solo compras y vendes criptomonedas, compras una criptomoneda que a lo mejor está muy barata ahorita y al día de mañana sube y la vendes y a lo mejor compras otra, eso es trading de criptomonedas, cuando solo compras una criptomoneda y la dejas ahí y solo quieres esperar a ver que va a subir, es decir, haces una inversión por ejemplo en Bitcoin y tienes tus Bitcoins ahí guardados, pero no compras y vendes nada, se llama hodling, el hodling es retener ese Bitcoin o esa criptomoneda que hayas comprado en un tiempo por lo menos de yo diría de 3 meses, o al menos un mes, de un mes hasta 6 meses, eso es hodling, que lo mantienes y esperas que ese valor de esa criptomoneda suba, por otro lado un tipo de trading también es el arbitraje, el arbitraje es cuando detectas en un lugar o en un exchange o en una casa de cambio un valor de una moneda y en otro lugar al mismo tiempo vale menos, entonces tú puedes comprar acá y vender acá, eso es el trading, perdón, el arbitraje, el arbitraje existe desde hace mucho y se hace entre las casas de bolsa y esto es debido a una, digamos, a una ineficiencia en el mercado, porque no todas las casas de cambio tienen el mismo tipo de cambio al haber tantas monedas y al haber tantos movimientos, pierden a veces la información y no actualizan a tiempo, entonces ahí se dan oportunidades para que tú puedas hacer arbitraje y ganar, por ahí tengo un video donde explico que incluso se puede hacer hasta trading manual, es un poco riesgoso pero se puede hacer y finalmente las, algunas monedas o criptomonedas cuando salen al mercado se llaman ICOs, que es un Initial Coin Opportunity o sea, cuando una criptomoneda no está operando realmente en ningún marketplace o ningún exchange y no la puedes comprar porque realmente aún no ha salido a mercado y aún no, ni siquiera se considera una ICO, ¿no? sigue, seguirá siendo un token, ¿no? pero no es una ICO, cuando ya es una ICO es cuando ya se le da un valor inicial es el Initial Coin Opportunity, algo así, es el valor inicial de la criptomoneda cuando ya sale a mercado, ¿vale? y finalmente, ¿qué son las Stable Coins? las Stable Coins son un tipo de criptomonedas que sí puedes comprar en los Marketplace y en los Exchange pero que su valor está respaldado con alguna otra moneda fiduciaria, como es el caso de, por ejemplo, el Tether el Tether es una criptomoneda Stable Coin que está respaldada por el dólar entonces siempre va a tener un valor muy similar al dólar y sus variaciones de mercado no son tan grandes siempre se mantiene estable y siempre vas a poder decir que un Tether va a ser igual a un dólar bueno amigos, pues eso era todo lo que les quería comentar yo sigo muy ocupado realmente haciendo trading y analizando algunas criptomonedas y en algunos proyectos en los que estoy, estoy haciendo desarrollo de Masternodos y de DeFi y de Staking ya les contaré en algún video adicional cuáles son algunos de los que estoy haciendo y cuáles yo veo que son monedas o proyectos que son más viables para todos ustedes y que puedan seguir aprendiendo por lo pronto, quiero que se lleven estos conceptos que les sirvan para que los Network Marketers que venden plataformas o que recomiendan plataformas o que les quieren decir que inviertan en alguna plataforma pues ustedes vayan con más conocimiento de qué es lo que pudieran escuchar por ahí si les dicen que es un arbitraje o que si es un Masternodo o que si es minería pues que sepan realmente qué hay detrás de eso o sea, si realmente lo que les están ofreciendo cumple con estos conceptos que son técnicos y que existen y que para eso están entonces verifiquen muy bien dónde van a poner su dinero y con los conceptos ya más claros pues espero que les sirva y que puedan tomar la mejor decisión les mando un saludo, espero que estén muy bien y creo que me extendí más de 10 minutos pero ojalá que les sirva mucho y sigamos adelante si les gustó el video denle like y continuamos hasta pronto y